Bienvenidos a ProWatchBand. Hoy, veneciánico, historia temporis. Hola muñecos y muñecas de la relojería, bienvenidos a ProWatchBand, vuestro canal de relojes favoritos en YouTube. Me encanta, me encanta traeros este reloj porque me gustan mucho las marcas que se enorgullecen de sus raíces. Italia, cuna de las pizzas, Ferraris, Vespas y ahora relojes, como no, este veneciánico. Ojo porque creo que somos uno de los pocos países que no sabemos vender nuestros productos y el ejemplo es este, un país que no suele hacer relojes, ni es famoso por ellos, pero que se está haciendo un huequito en los relojes más exclusivos. Y nos dice que ya mismo está a la venta el veneciánico historia temporis, un reloj realmente que cuenta una historia espectacular. Luego os la leís, yo os pondré luego por ahí cuatro pinceladitas para que la entendáis. Pero que basándose en esa historia, en una clásica moneda, nos presenta este modelo, el historia temporis. Y basa el diseño de este dial en una antigua moneda acuñada aproximadamente por los años 1680. Una pasada de belleza este reloj. Realmente me ha sorprendido y me gusta que hagan estas cosas homenajeando a sus raíces, lo que os he dicho al principio. Nos trae todos los papelitos en la parte trasera. Tarjeta de garantía, papeles del reloj, es decir, todo tiene que venir como debería de venir en un reloj de 500 euros. Vale, y si nos acercamos al reloj, ¿qué vemos? Pues se trata ni más ni menos que del Redentor. Un modelo del cual tenemos ya varias versiones y que ya han pasado por el canal algunas de ellas. Y que en este caso se llama Historia Temporis. Reloj que como os he dicho al principio, rinde homenaje al patrimonio cultural de Venecia. Y me encanta que las marcas hagan eso, se enorgullezcan de sus raíces. Pero ojo, que me da igual que sea suiza, china, italiana o francesa. Eso está genial. Es algo que deberíamos de hacer todos. El diseño de este reloj, la particularidad que tiene es que el diseño del dial se basa en una antigua moneda veneciana. Sí, una moneda que se acuñó entre 1684 y 1688. Y que os dejo por aquí una breve pincelada de la historia de esta moneda. No os voy a contar todo. Y que para su fabricación se ha realizado un proceso espectacular. No es un plástico que han puesto ahí y ya está saltirando. Se nota, se aprecia en el relieve y en todos los detalles. Es un dial que se ha fabricado con muchísimo cariño. Os dejaré a lo largo de la revisión algunas fotitos para que apreciéis la belleza de este dial. Sí, le faltan cosas. Le falta lumen, como es lógico. Le faltan índices, como también es lógico. Y le falta algo de visibilidad a este dial. Pero es cierto que viendo la belleza del mismo se le pueden perdonar esos defectos. Porque sí, para mí son defectos. Es algo que un reloj debe de tener. Índices para poder ver la hora muchísimo mejor. Y un lumen, está claro que es un reloj de vestir, pero un lumen para poder ver la hora en la oscuridad. Dicho esto, nos centramos en el bichete que se nos va el vino en catas. Y como veis, dejando atrás el diseño del dial, las agujas son unas agujas tipo Daupin prácticamente iguales. Calcadas a las del anterior modelo Redentor o las anteriores modelos del Redentor. Estamos hablando de un reloj de 40 milímetros. Aquí lo ha clavado la marca. Es un reloj muy cómodo de llevar en la muñeca. Y si os preguntáis si un reloj de 500 euros monta cristal de zafiro, sí, lo vamos a ver en un momentito. Pero, midiéndolo con el zafirómetro, es un cristal que efectivamente tiene zafiro. Es una muy buena elección, ya que el cristal, como estáis viendo, sobresale de la caja y sobresale del bisel. Queda bastante expuesto, pero no tengáis miedo, ya que habéis visto que es un cristal de zafiro. La caja, como viene siendo habitual, está fabricada en acero inoxidable 316L. Es una caja, hemos dicho, ¿de cuánto? 40 milímetros. Estáis atentos. Y combina muy bien el acero cepillado con el acero pulido. En la parte derecha, muy al estilo diver. Aunque no lo es, no es un reloj diver. Tan solo es un reloj resistente a 50 metros. Tenemos una corona en forma cónica. A ver si soy capaz de mostrarlo y que vosotros lo veáis. Es una corona que no es roscada. Y de ahí la corta certificación en su resistencia al agua. Eso sí, la corona viene grabada con el logo de la marca. Y se agarra bastante bien, ya que es estriada. Con ella podemos dar cuerda al calibre. Que ahora hablaremos de él y os diré cuál es. Y viene protegida también con un guarda coronas. Muy ligerito, muy sutil, muy leve ese guarda coronas. Muy al estilo diver. 20 milímetros la anchura de la correa. Y un lactulag, que eso también es importante, de 46.7 milímetros. Queda dicho. Y si nos vamos a la parte trasera, en el fondo, en la tapa ciega. Lo que estamos viendo es una breve historia del diseño del reloj. Con la piaza de San Marcos como protagonista. Es un gustazo entretenerse en leer todo esto. Y en echarle un vistacito. Porque la verdad que es un trocito de historia de la ciudad sumergida. Se va sumergiendo. Así que lo habéis entendido, ¿verdad? Bien. Bueno, la caja es atornillada. Y ustedes viendo, lleva seis tornillitos. No es roscada, atornillada. Ya lo sabéis, tan solo 50 metros de resistencia al agua. Y nos vamos a una de las partes que más llama la atención. Y es la correa de cuero. Fabricación italiana. Cuero restaurado. Y es una pasada este cuero envejecido restaurado. Que bien sienta a la vista. Por la parte trasera es un cuero muchísimo más limpio. Vemos el grabado Benetianico y Made in Italy. Pero por la parte delantera, que es la que se ve y llama mucho la atención. Este estriado, este cuero tan desgastado y tan bien restaurado. Cerramos la parte de la correa con la hebilla. Y estáis viendo el logo de la marca. Y hablamos un segundito del calibre. Que lo he dejado un tanto para el final. Porque es un calibre que ya conocéis. Es el NH35 de Seiko. Sabéis que muchos fabricantes en esta gama de precios están montando este calibre. Da un muy buen resultado. Y en mi caso me ha dado un adelanto de más 7 segundos diarios. ¿Cómo sienta en la muñeca? Pues mejor que a Brad Pitt un traje. Sienta espectacular. Muy elegante. Ya veis que en función de cómo lo veáis. Bueno, pues os va a ser difícil verla ahora. Hay que decirlo. Pero el reloj sienta estupendamente bien. Es un reloj muy cómodo. Sabéis, 40 milímetros. No se hace nada difícil de llevar. Y con la correa que han elegido. Ese tono de cuero negro envejecido. La verdad que hace que el reloj sea muy, muy elegante y cómodo de llevar. ¿Qué más se puede pedir en este reloj con este diseño tan espectacular? Bueno, pues poco más. Ya os digo, en mi caso unos índices y unas agujas con más contraste. Que mejorasen la visibilidad de la hora en determinadas circunstancias. Habría sido ideal. Por lo demás, un reloj redondo. Nunca mejor dicho. Así que chicos, chicas, dejadme en los comentarios qué os parece, qué opinión tenéis de este tipo de piezas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos y chao, chao.